Hola, Yoli, cariño, y la familia, ¿qué tal? Cuéntamelo en tu próxima carta. Ya sabes, Yoli, que yo estoy para lo bueno y para lo malo. Te quiero como si te hubiera adoptado como hija. Ese es el amor que siento por ti. Espero que estés bien, porque eso es lo más importante para mí. Acabo de saber que la vida te ha dado un gran mordido en el corazón, lo cual lamento muy profundamente. No sé cómo poder ayudarte en esto. Sé que es muy duro, y por mucho que te diga, ese dolor sigue estando ahí. Pero poco a poco, con la ayuda de tus hermanas y de tus amigos, irá menguando. Te quiero a ti y a toda tu familia. Un beso muy fuerte, Marisa. ¡Suscríbete al canal!